Llegamos a nuestro destino por ahora, llegamos a Villahermosa, Tabasco. Está bien raro, yo nunca había venido para esta parte del país, pero tenemos que ir a otra ciudad, por eso es que rentamos un coche que estamos manejando. Y tras una racha de buenas decisiones, estamos en el aeropuerto. Vamos a ir a conocer unas pirámides, que yo no conozco, las vamos a conocer, mira, juntos. Va a estar perro, va a estar cool. Miren, conocimos a unos compas aquí en el camioncito, que fueron allá al concierto de Bad Bunny, ¿cierto? Sí, yo a Tabasco. Dios mío, me están regalando esta pladerita. Oigan, gracias perros. De nada, qué chido, qué chido, qué chido. Oigan, a ver, duda real, nos están diciendo varias personas de acá de Tabasco que aquí se come el pejelagarto. ¿Es esto real o es un mito? ¿Es un engaño para turistas? ¿Es verdadero que podemos comer pejelagarto? Llegamos a nuestro destino, que es Palenque, en Chiapas. Entonces, chéquense esto. Estos cracks comen venado. Este es venado cola blanca, con su guacamulito respectivo, su salsita. Ahora, ¿qué tal? Se me hace muy exótico. Estamos comiendo cosas bien interesantes. Este es un animal que se llama pecarí, que es como un jabalí chiquito, que de igual manera estaba aquí desde antes de la vida de los españoles, y esto es una flor. No, no, animales que ni sabía que existían, y aquí se cocina. Y este lugar está bien bonito, es un restaurante de Palenque que se encarga de hacer como recetas que pudieron haber existido antes de la vida de los españoles. Muy bonito. Bambi, perdóname, pero tu especie sabe muy sabrosa. Una disculpa sincera, Bambi. Pues, ¿qué les digo, bro? Está muy rico el venado. Me dicen que en esta región preparan muchos caldos de venado y mucha gastronomía alrededor del venado cola blanca, porque es un animal que está aquí desde tiempos prehispánicos, desde antes de la vida de los españoles, había venado. Comimos ahorita también codorniz. Está bien interesante que no había pollos. De hecho, nos platican que los primeros animales que trajeron los españoles fueron el pollo, la oveja, la vaca y el caballo. Y bueno, ya de ahí todo lo demás. Qué locura, ¿no? No había pollo. ¡No! 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 SOS Vino la policía a ayudarnos, a auxiliarnos Gracias oficiales, gracias A ver esto está muy raro, un muchacho de los que estaban aquí afuera Me aventó una pistola de silicón y me dijo para ti Y yo ah pues gracias bro, a ver como le saco uso Mira este oso es para ti, gracias princesa por cuidar los zapatos Y por ser tan talentosas artesanas Y aquí los niños cuidaron el coche Bien, muy chido, bien Lo hallamos amigos, no era mito, en efecto aquí comen peje lagarto Miren esta cosa, es como un pez combinado con un lagarto Miren esos dientes, como su nombre lo dice, peje lagarto Ya le estamos dando al peje lagarto Pues que les digo, sabe nada inusual Como si te comieras un pescadito, una mojarra, una tilapia Lo raro si es la apariencia del animal Para la gente de Tabasco algo me dice que se van a empezar a molestar Porque es como típico de ahí, el chef me dice que en efecto es mucho más típico Ahí hay más Pero también aquí en Chiapas se prepara y muy sabroso ¿Ves donde está andando peje lagarto? No joven, ya se acabó, ya nada más hay pollo ¿Eh? Yo podría comer un poco de pollo también Bueno Pues toma Un poco de pollo No mami ¿Qué pasa perros? Buen, buen día Hoy por fin se sube el video de la cárcel El que fui a grabar la semana pasada a Monterrey Quedó muy bueno, muy interesante Me emociona mucho que lo vean Ya en unas dos horitas en el canal Para que estén entendiendo Pues vinimos a Villahermosa, Tabasco Unas horas, literal Nada más para reconocer Y no deja llover ¿Por qué Villahermosa? Hoy no te ves tan hermosa Bueno sí, hermosa y húmeda Que en algunos casos puede ser mejor Bueno, nos recomendaron que viniéramos al parque Tomás Garrido Porque supuestamente aquí podemos ver lagartos gigantes nadando Queremos ver unos buenos lagartones Hasta ahora no se aparecen Y este puente se inundó Por esta lluvia La gente nos dice que el agua de Orchata aquí Es diferente a la del resto del país No hemos encontrado Pero lo que sí encontramos por ahora es el pozol Que es como una bebida de maíz Con chocolate, ¿cierto? Con cacao Con cacao Ahora, ¿qué tal? Oigan, qué manjar Y este va sin endulzar Aquí el señor Trinidad Si gusta Se le puede poner a su Se le puede Me cuenta que lo hace él todo así artesanalmente Y que esto es lo que la gente usa para refrescarse cuando va al monte Muy sabroso Órale, ¿qué es este animalito? Son como mapaches Pero no Es como la combinación del que les enseñé a ir en Chiapas Y un mapache ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Oigan, el sureste de México tiene animales que no sabía que existían Estoy fascinado Y están acá bien casual En el parque Hola, amiguito ¿Cómo te llamas? Se ve que tienes manos de ladrón No, pues ya quédatelo, bro Disfruta el pozol No, no, el plástico No te lo comas, bro Ah, eso sí A ver, le voy a quitar el plástico No, se lo roba, ey Yo quería quitarte el plástico Compramos unas papitas para darles Nos dijo el caballero que las vende Que les gustan mucho Esas de ruedita Ay, sí, mira qué rico Como la mastica El pedazo de dientes que tiene Son como navajas Si quisiera quitarmelos agresivamente Podría Yo no pondría fuerza Le diría, bro Tú ganas, disfrútalos y provecho A ver, miren, estos carnales Ya van dos veces que me encuentran Con gorro ¿Qué tal? Gorro siempre Para ustedes tengo el gorro tocido a la carne ¿Este no tiene gorro? Claro que Esa no tiene gorro Miren estos cracatosos que me encontré Uff, tenemos la paloma al pecho Tenemos la paloma al pecho más grande Rey palomo Se ve cool Tanto en niñas lindas Como en niños hermosos Todo cool Y bueno, Tabasquito Chiapas Estuvieron excelentes estos días Me encantaron Me quedo con ganas de ver mucho más Voy a regresar Claro que sí Como siempre les digo Siempre es bueno quedarse con un pretexto Para poder regresar No te jwei perturban Trabajo Trabajo No te jubilas